Ok, regresando, dice, Job 20 y 10, dice, sus hijos, pobres, dice, sus hijos buscarán complacer a los pobres y sus manos restarán sus bienes. So ellos, y no pueden tratar de darte un trabajo o unos regalos o dinero o oportunidades para avanzar en su mundo, pero eso es parte porque se sienten culpables. Pero mira, si continuamos a leer, dice, sus huesos están llenos de sus pecados, de su juventud. ¿Por qué? ¿Por cómo empezaron Estados Unidos? ¿Cómo empezó este mundo? Si no por la matanza y la robancia y la esclavitud de los hechos morenos, latinos y nativos americanos, dice. Y dice, y con él se paran sepultados en el polvo, si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua. Lo tienen en secreto el mal abajo de su lengua. Lo tienen en oculto, que significa como secreto. Dice, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía entre su paladar, man. Entre su boca, man. So, hey, estos diablos, man. You know, son por todo intento lo que significa diablo, man. Que significa engañador, man. Son, you know, y ese es todo el intento que usamos esa palabra, el diablo. Porque la palabra simplemente significa engañador, man. Y esos son los que estos edomitas son, man. Diablos engañadores, man. All right. You know, en su boca son bien blandas y no como la mantequilla, man. Pero en realidad te odian, man. Y lo toman para atrás para que ustedes sean complacidos y no los suspechen, man. Para que más fácil los pongan debajo de ellos, man. All right. So, con eso, ojalá el electo ya fuera fuertificado, man. Hey, man. Tomen en cuento de estos edomitas, man. Y guárdense de ellos, man. Porque esa amistad perpetua, you know, es del antiguo, man. All right. Es algo que siempre va a estar ahí, man. Porque somos completamente contrarios, man. Esa huedom es el malvado. Y de Jacob va a venir la rectitud, man. Y ellos lo saben. Ellos han leído las escrituras. Ellos saben quiénes son la gente de las escrituras. Ellos saben la historia, man. Ellos fueron y excavaron los diferentes artefactos. Y, you know, y las diferentes escrituras escritas, man. All right. Ellos saben. All right. Por eso, les conviene a que tengan a ustedes en la oscuridad, no sabiendo nada, man. All right. Pero, ojalá con esta lesión, man, you know, se podía poner un poco más de luz en el engaño, you know, que Saúl Edom está haciendo en este mundo. Y, uh, y, uh, y, uh, y especificadamente a ustedes verdaderos israelitas, dichos morenos, latinos, y nativos americanos. All right. So, con eso, otra vez, man, ojalá la lectura ya fuera fue edificado. Voy a concluir con dar toda honra y gloria a Yehawah, Baha Shem Yehawashay, Baha Shem Raka Haquintash, doblenores a los apóstoles de la gran piedra molino que enseñan y reinan bien. Y, um, y, um, saludos a los hermanos que empujan esta palabra en verdad y sinceridad. Con eso, les digo Shalawam y hasta la próxima. Amen. Ya mero estamos afuera, acabando de nuestro castigo, man. Hay que empujar, you know, hasta la venida de nuestro Señor. All right. Shalawam y a Baba Ball.